En una visita inspectiva realizada por el alcalde de los Andes, Mauricio Navarro, a las obras de construcción y pavimentación de la avenida Enrique de la Fuente, la primera autoridad local se manifestó conforme pues pudo presenciar en terreno los avances que estos trabajos actualmente presentan. Se trata de una obra de gran envergadura que incluye dos etapas, la primera que dice relación con tronaduras y movimientos de tierra, la que ya está avanzada en un 90%, mientras que al mismo tiempo se avanza en la instalación de la loza de hormigón que ya puede ser apreciada tanto por el sector de Pascual Baburiza como por el sector del regimiento Yungay. Nosotros vemos que es una obra que está en marcha, había una programación inicial de aproximadamente 440 días de desarrollo de esta obra, pareciera que los plazos se van a cumplir dentro de lo proyectado y bueno, fundamentalmente muy contentos porque estamos viendo un proceso a través del cual se está haciendo realidad este sueño de larga data. Esto es como las obras de arte, las obras de arte uno puede contemplarlas en su plena majestuosidad solamente cuando está culminada. Esta es una obra que va a culminar con esta instalación de esta nueva Enrique de la Fuente. La máxima autoridad comunal destacó que si bien se trata de una de las inversiones más importantes en infraestructura vial dentro de la comuna de los Andes, estos trabajos no hacen más que formar parte de un proceso integral de mejoramiento de las arterias, siendo este un eje conector sumamente importante, pues será la alternativa de conectividad entre la comuna y el camino internacional. Por su parte, el administrador de contrato de la empresa vital constructora que ejecuta los trabajos, Ricardo Fernández, indicó que el terreno donde se está levantando la obra ha sido complicado de cierta forma por tratarse de un lugar muy rocoso, lo que les ha retrasado el avance, pero en muy poco tiempo, por lo que se espera estar entregando la obra en el mes de julio de este año. Si bien es cierto, hay algunos sectores que están fragmentados y dañados, digamos, es una roca que ha costado mucho y que ha requerido tronaduras programadas semanales una o dos veces a la semana y el transporte de esto también, que tuvimos alguna dificultad en primera instancia, digamos, teníamos previsto un transporte a un botadero más cercano, digamos, y se nos ha dificultado, hemos tenido que invertir más recursos y ir a un botadero más lejos, digamos. A estos problemas se suma la ubicación de matrices de agua potable e instalación de fibra óptica, las cuales por encontrarse bajo tierra debieron ser intervenidas mediante un proceso sumamente meticuloso, pues según se informó por parte de la empresa, los planos no registran el lugar exacto de cada uno de estos servicios, siendo precisamente esto lo que en varias ocasiones ha terminado con el corte del suministro de agua potable por largos periodos de tiempo en el sector sur de la ciudad por roturas de matriz en el sector. Pese a todos estos problemas y muchos otros que se generaron con la primera empresa que se hizo cargo de los trabajos, para los vecinos representa un avance muy importante, pues por más de 20 años lucharon para haber concretado este proyecto, el que hoy ya comienza a hacerse realidad.